Tú te cruzas en mi camino, dulce lujo de mañana Tú eres lo que yo más quiero, lo que siempre soñaba Y cuando más te necesito yo te tengo a mi vera Por eso yo te quiero tanto mi dulce compañera Y pude ver que la felicidad estaba entre nosotros dos Cuando la conocí, tú la entregué mi amor Y así gritar, loco de contento al saber que vuelve a mí Sus besos recordé, su hermoso carmesí Quizás en algunos momentos tratará de engañarte Y besar otros nuevos labios sin que me viera nadie Pero puedes estar tranquila que fueron pasatiempos Los que en mi vida se cruzaron, tú eres lo que yo quiero Y pude ver que la felicidad estaba entre nosotros dos Cuando la conocí, tú la entregué mi amor Y así gritar, loco de contento al saber que vuelve a mí Sus besos recordé, su hermoso carmesí Lola y lola Lola y lola Lola y lola y lola Lola y lola y lola ¡Gracias!